Y queremos fama Y fama Vamos, vamos, vamos Las parejitas en la pinta, las parejitas en la pinta El retorno señores, el retorno que no se escucha Y ahora, ahí está, ahí está El sonido de diez señores, fam, fam Orlanditos y dedos, orlanditos y dedos en vivo Y hay que copar la pinta, hay que copar la pinta Esto es una fiesta, esto es una fiesta, señores Vamos, vamos, vamos Sí, sí, señor, sí, señor Vamos, vamos Para la gente de Piruas, la gente de Juanillo también La gente de Chilca, Juliana, Saravina presente De Barre, este de Galago, orlanditos, saludos Enganchamos, enganchamos Arriba a todos Arriba a todos Y se enamora Desde el punto sal Que canta el amor Que canta, grita, sin eros Y dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Quítate esta máscara y déjame tocar a traviesa Que hace que lo que estás La voz de carnitas y dedos Claro que sí Que le dices para la gente de Ventura ¡Vamos, vamos! Para su angelito que está en el cielo Claro que sí ¡Vamos, vamos! Las apariencias engañan Te portan feta y buena Cuando tú eres mala No lo puedes escuchar La noche cuando me baña Esa cadena se mueve más de que lo que estás Que pierda el control No me vas a engañar Quítate la máscara y déjame tocar a traviesa Que hace que lo que estás Quítate la máscara y déjame tocar a traviesa Que hace que lo que estás ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos invitando parecitas a la pista ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este pasito, este pasito me gusta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No valga la pena, hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios de giras, las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios de giras, las nubes se van pero el sol no regresa Chicos, como estamos pasando, hay gente del duelo del Chamamé Los hinchas de Boca no están Y los hinchas de River tampoco Y los hinchas del Chauyero A los amigos, los carreristas Aguanta, agradecemos a la familia Matar, a la familia Matar hermano De acá mi agradecimiento, seguro en alguna estrellita también está el señor Coco Matar, el dueño de este duelo del Chamamé Gracias a ellos, gracias a la gente que trabaja Gracias a toda la locución, al señor Aníbal Luna Al Marzalito, a Gustavo, a Edgardo, un hermano Gracias a toda la cosa Así pasa Y así nos vamos, le despedimos Presentamos otro cantado De carril Cisneros Dos temitas más y nos vamos Orlando Metéle nomás, larguenlo que retoce Vamos Y nos vamos, bailemos todos Quiero ritmo de guitarra Manuel Cisneros Y la palma con hinchas de River Hinchas de River Mariano Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Los palmas hinchas de River Quiero ritmo de bajo Mati Cisneros Va, 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 va Palmas arriba, la palmas arriba Quiero ritmo de Bandoñón Chonitos Cisneros También hinchas de River, hinchas de River Tendidas Cisneros, hinchas de Boca Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? ¿Dónde están la haciendo? Va, 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 va Metéle acordeón, Orlando Le dejamos nuestros seis corazones para toda la gente presente Bailemos, 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 bailemos ¡Va! Le cantamos, le cantamos Bailamos, bailamos, bailamos con Carlita Vamos que está soltera, bailita ché Le canta y dice, sí, tal Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Es ilusión tu mirada, es en mis palabras En las noches te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo, el mío, llenando el vacío, se me va dando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu física también al otro día Las cervezas te quedan y tú vas con la clase Yo no puedo más, ya no puedo más Y con esa melodía, tu hortofancasía Y mi filosofía, mi cabeza está vacía Yo no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Al besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Tremenda nota Yo no puedo más, ya no puedo más Yo no puedo más, ya no puedo más ¡Vamos agradeciendo al sonido! Yo te miro siempre contra la respiración Cuando te miras siempre sube el corazón Enciende tu mirada y dice mil palabras En la noche te sufrido que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo es el mío, yo estoy en el vacío Si vienes bajando, bailando Bailando, ese fuego por dentro Me va alopeciendo, me va saturando Con tu física y tu física, también la notoria La sed es el tequila y tu voz de la mía Yo no puedo más, yo no puedo más Y con esa melodía, tu cuerpo es fantasía Y mi filosofía, mi cabeza está vacía Yo no puedo más, yo no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Voy a ir contigo, voy a ir contigo Una noche loca, al besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Voy a ir contigo, aprender contigo Una noche loca, fue tremenda loca ¡Oá, oá, 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 oá! ¡Oá, oá, oá! ¡Oá, oá, oá, oá! ¡Dale! ¡Bien! Y con esto nos vamos Otro estilo de Orlandito Cineros Con esto les decimos muchas gracias ¡Dale, no vas! Así nos despedimos, así nos despedimos Así se les pide Orlandito Cineros y su banda ¡Claro que sí! Saludando a todos los pueblos vecinos A la gente de Buenos Aires Y va creciendo la vida y la bata Una vez más Nosotros nos vamos Y les dejamos ver los corazones ¡Arriba, bisanteado de despego! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Falta el pasito, bravo! ¡Falta el pasito! ¡Falta el pasito, bravo! 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 Y así nos estamos definiendo, así nos estamos definiendo Un saludo gracias al sonido, gracias por el respeto al público presente Y se va, se va Y se acaba, se acaba, chao, 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 muchas gracias Gracias Ahí está el aplauso señores, los hermanitos cineros, la voz angelical de Carlita Cineros Gracias muchachos, gracias Y por supuesto, ya se viene la banda del Chamanet Tropical Y se vienen muchos más Gracias